Fancasmania presenta Bienvenidos fancasters, por fin lo que tanto habíamos esperado se hará realidad Los Thundercats llegarán a la pantalla de cine y a los servicios de streaming de todo el planeta bajo la mano del director Adam Wingard quien es conocido por su trabajo en las cintas VHS, Death Note y Godzilla vs Kong en un proyecto en el cual el director ha revelado dejar a un lado una versión live action y se enfocará en aprovechar la tecnología para entregarnos una animación híbrida con un CGI hiperrealista y lo que podemos imaginar con esto es algo parecido a lo que vimos en Avatar del maestro James Cameron donde la mayoría del filme es generado por software de avanzada así que en el start de Fancasmania realizamos una lista de los actores y actrices que consideramos son la mejor opción para darle vida a los héroes y villanos del tercer planeta y nuestro criterio de selección es el siguiente primero que nada esta selección fue pensada para usar los rostros y movimiento facial de todos los actores porque estamos hablando de una animación en CGI pero a su vez si terminaran optando por realizar una versión live action nuestra selección cubre estas dos situaciones el parecido físico es un plus y la capacidad histriónica tiene que estar al nivel del personaje en cuestión sean bienvenidos a nuestro Ultimate Movie Fancast de los Thundercats del director Adam Wingard los antiguos espíritus del mal ya están listos y el ojo de fondera nos mostrará más allá de lo evidente así que sin más preámbulos comenzamos y vamos a empezar con el maestro Ron Perlman como el hombre de las nieves el parecido es brutal y la personalidad del actor es la perfecta para entregarnos a este guardián de la montaña de Hook Hellboy y Pacific Rim son dos de sus cintas que no te puedes perder a la actriz Naomi Scott se las presentamos como la reina de las guerreras amazonas protectoras de los bosques del tercer planeta Willa puedes ver su gran talento en las películas Power Rangers y Aladino para el valiente jefe Tuska Turmagar decidimos castear al actor y rapero Ice Cube por el parecido de sus facciones y por la personalidad que le puede dar a esta morsa de Tuscania sus películas que no te puedes perder son Voice in the Hood y Comando Especial a la bellísima actriz Imogen Poots la seleccionamos para darle vida a la guardiana del bien y el orden de toda la galaxia mandora dos de sus películas que me encantan son Exterminio 2 y ese momento incómodo los Berbils han llegado y como Robert Bill aquí les revelamos al actor Eliawood para prestarle su voz a este icónico ingeniero cibernético líder de su clan la trilogía del Señor de los Anillos y Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos son dos de sus mejores trabajos uno de mis personajes favoritos de la serie siempre fue el samurái proveniente del planeta del sol rojo poseedor de la katana Thundercutter el honorable y letal Hatchiman y en el actor David Lee McInnes encontramos el parecido y el temple para representarlo con el orgullo necesario para el tipo fuerte de los piratas vikingos Cruncher optamos por castear un rostro nuevo que dará mucho de que hablar el impresionante fisiculturista y actor Oliver Richters lo podremos ver muy pronto dentro del universo cinematográfico de Marvel Studios en Black Widow para el cazafortunas miembro de los piratas vikingos Ram Bam decidimos elegir al brutal luchador de la WWE Triple H creo que Hunter lo tiene todo para que el personaje destaque y pulverice todo a su paso al actor que elegimos para ser el siempre feliz de formar parte de los malignos piratas del capitán Mano de Martillo el pequeño y demoledor Top Spinner es nada más y nada menos que Sam Rockwell puedes verlo en Iron Man 2 y 3 anuncios de un crimen para Mano de Martillo queríamos a un actor legendario y que mejor que el actor Bruce Spence para ser este feroz líder de los piratas vikingos lo hemos visto en Mad Max 2, Matrix Revoluciones, Star Wars Episodio 3 y El Señor de los Anillos El Retorno del Rey o sea este actor es legendario para el descomunal miembro de los Lunatacks proveniente de la luna brumosa de Plundar Ojo Rojo, aquí les presentamos al actor y luchador John Cena queríamos poder y John es poder absoluto lo vimos en Bumblebee y Blockers y muy pronto lo veremos en Fast 9 para Tugmok, el Lunatack combativo por naturaleza y capaz de romper la hoja de la espada del augurio les traemos al actor John Agil quien tiene su parecido facial perfecto para el personaje su trabajo en Moneyball, Superbad y el lobo de Wall Street es de lo mejor al actor y comediante Bill Hader lo casteamos para ser Aluro el Lunatack maestro del engaño y la manipulación su parecido facial es muy notorio su carrera en Saturday Night Live lo respalda y en IT capítulo 2 demostró que está listo para lo que sea para la Lunatack proveniente de la luna de hielo de Plundar Chila decidimos presentarles a la hermosa actriz Priyanka Chopra ya que su belleza es impactante y le puede otorgar su misticismo al personaje sin problema alguno la vimos en Baywatch y la veremos en Matrix Resurrecciones como Amok elegimos simple y sencillamente al actor Nick Frost por el parecido facial que es muy asombroso y bueno porque nos encanta su manera de actuar que películas debes de ver del actor Shaun of the Dead, Hot Fuzz y Peleando por mi Familia ¡BOOM! a la talentosa actriz Amy Poehler la traemos ante ustedes como la líder de los guerreros Lunatacks del planeta Plundar Luna, su parecido facial, voz, talento y presencia podrían entregarnos quizá a la mejor adaptación de un personaje de caricatura a la pantalla grande al actor Gerard Butler lo casteamos para ser el peligroso Safari Joe ver al actor cazando a nuestros héroes para tenerlos como sus mejores trofeos será bestial puedes ver el poderío del actor en 300 y el Olimpo ha caído para el capitán de la nave mejor conocida como el Virtus el mercenario Capitán Shiner, los revelamos al actor John Turturro su trabajo en Transformers nos encantó y por supuesto sus participaciones en la herencia del Sr. Deeds y No te Metas con Sohan se volvieron todo un clásico para el despiadado renegado robótico el Capitán Cracker optamos por elegir a un actor que cubriera muy bien el parecido facial y el actor Lachit Stanfield a quien vimos en Uji, Selma y Knives Out es nuestra mejor opción Llegamos a otro de mis personajes favoritos, Grun el Destructor y que mejor que el actor Jason Momoa para presentarnos a este personaje demoledor en el campo de batalla junto a Yaga siendo Thundercat y peleando en contra de Pantro y Leono en el tercer planeta Aquaman y Game of Thrones son dos de sus mejores trabajos Llegó el turno de castear a Rataro, inolvidable figura de acción y el actor Benedict Wong ha sido el elegido para traer a la pantalla a este guerrero poseedor de las dagas del ojo de rata Lo vimos en Avengers Endgame y muy pronto lo veremos en Doctor Strange 2 y el Multiverso de la Locura Como el mañoso hombre buitre jefe de invenciones y mecánico de los mutantes Buitro, llegó la hora de presentarles al actor Dominic West a quien lo hemos visto principalmente ejerciendo el papel de villano en cintas como 300 Punisher 2 Zona de Guerra y Centurión Para el mutante cobarde, cauteloso y desconfiado Chacallon necesitábamos a un actor que pudiera adentrarse en el personaje y ofrecerle todo su poderio histriónico y en el actor Dennis Leary a quien hemos visto en Small Soldiers y The Amazing Spider-Man lo encontramos todo Para el líder de los hombres simios espía furtivo de los mutantes el incontrolable Mandrillock seleccionamos al actor Jay Courtney por su experiencia en series como Spartacus y por lo que ha logrado en su corta carrera Pronto lo veremos en el nuevo Escuadrón Suicida del director James Gunn Toca el turno del tiránico líder de los reptiles y mutantes del tercer planeta que hará todo lo posible por aniquilar a nuestros héroes el astuto y peligroso reptilio y claro que por supuesto tendríamos que castear al actorazo Boris Whittaker para este papel puedes verlo en Juego de Lágrimas, Star Wars Rock One y Black Panther Y llegó el momento del poder y el maestro, el señor Hongari Othman es nuestro elegido para ser el villano por excelencia de esta saga la colosal y brutal entidad milenaria poseedora de la magia oscura de los antiguos espíritus del mal Mumra sus películas que no te puedes perder son El Profesional El Quinto Elemento Drácula de Bram Stoker Hannibal y la hora más oscura y bueno a Manu Bennett a quien vimos en el Arrowverse interpretando a Deathstroke y en la trilogía del Hobbit a cargo de Peter Jackson en donde le dio vida a Asuka el aniquilador lo hemos seleccionado para otorgarle sus movimientos corporales al musculoso Mumra su experiencia en la técnica de captura por movimiento lo antecede para Tomara la actriz Jen Levi es nuestra mejor opción para ser esta talentosa miembro del equipo que usa sus conocimientos en medicina tonderiana para ayudar a sanar y curar a sus compañeros el remake del despertar del diablo no respires y Monster Trucks son tres de sus cintas que no te puedes perder Ben Galí ha llegado y para este guerrero herrero poseedor del martillo de tondera nos decidimos por el actor Ben Hardy al que recordamos por sus participaciones en los filmes X-Men Apocalypse y Rapsodia Bohemia el actor tiene mucho talento y este es un personaje que lo puede dar a conocer a nivel mundial ojalá se dé la oportunidad uno de los thundercats más enigmáticos sin duda alguna es el del guerrero linso y para esta clase de papel buscábamos experiencia y una proyección de sabiduría y confianza máxima y claro está el grandioso actor Ken Watanabe fue nuestra opción inamovible para este personaje el guardián de la torre del augurio está en excelentes manos para el consejero y protector de la familia real de tondera el legendario guerrero cósmico Yaga necesitábamos a un actor de gran renombre y para nosotros el actor Hugh Jackman es el indicado para regalarnos estas breves apariciones del personaje en el desarrollo de este proyecto los miserables Australia y Logan son su mejor carta de presentación para el niñero y protector del león durante su infancia el fiel snarf obviamente casteamos al incorregible y talentoso actor Jack Black sus trabajos en Tropic Thunder Escuela de Rock y Tenacious D son la mejor muestra de su poderío actoral hablamos de un snarf más irreverente y el actor es perfecto para ello como felino es irnos a la segura y el grandioso actor Aiden Gallagher a quien vimos en Hombrella Academy como el personaje de Cinco es la opción perfecta para el papel pronto regresará para la tercera temporada de la exitosa serie de la plataforma de Netflix como felina aquí les presentamos a la joven actriz Ariana Greenblatt a quien vimos interpretando a la pequeña Gamora en Infinity War también la vimos en la excelente cinta de Amor y Monstruos y la veremos muy pronto en la adaptación cinematográfica del videojuego Borderlands para el increíble arquitecto y científico de los Thundercats Tigro elegimos al actor Luke Evans ya que tiene el físico el talento histriónico y el porte necesario para ser el consejero de León O y segundo al mando de los Thundercats sus películas que no te puedes perder son Dracula Untold La Bella y la Bestia y el Hobbit La Desolación de Smaug para la melosa y legendaria guerrera tonderiana Chitara señores hablamos de un sueño hecho realidad en la pantalla y por supuesto necesitamos a una actriz del sueño del mismo calibre y la mega actriz Margot Robbie es nuestra opción principal para este rol Suicide Squad y Otonia y Erase Una Vez en Hollywood son sus cintas que tienes que ver para mi personaje favorito de esta saga el poderoso inigualable Pantro decidí darle la oportunidad al actorazo Christopher Melanie a quien conocemos por sus trabajos en Man of Steel La Ley, El Orden y Happy la fortaleza de este guerrero experto en combate cuerpo a cuerpo y artes marciales es brutal y verlo combatiendo en contra de Leono en la prueba de fuerza será legendario y para finalizar nuestro casting seleccionamos al actor Aaron Taylor Johnson como el heredero al trono de Zondera que se tendrá que enfrentar a sus compañeros de equipo en las pruebas felinas para ganarse el derecho de ser el amo y señor de los Thundercats el valiente y heroico Leono sus películas que no te puedes perder son Cheek Ass Avengers La Era de Ultron y Godzilla para mi los Thundercats siempre fueron la mejor caricatura de la poderosa década de los 80's y por supuesto que el deseo por verlos en la pantalla grande siempre ha estado presente ojalá que lo que el director y Warner nos presenten esté a la altura de lo que esta historia y sus personajes se merecen y este fue nuestro Ultimate Fancast de los Thundercats para el proyecto cinematográfico del director Adam Wingard esperamos haya sido de tu agrado y a ti a que actores te gustaría ver interpretando a Leono y los demás personajes de este colosal universo esperamos tu poderosa opinión en la caja de comentarios para tener una mejor interacción te invitamos a suscribirte al canal si llegaste hasta aquí no fue por casualidad tú eres uno de nosotros invita a tus amigos a participar en nuestras dinámicas y forma parte de nuestra comunidad aquí te dejamos más opciones para que sigas disfrutando de todo el contenido que tenemos para ti en Fancast Mania y recuerda que todo esto lo viste primero aquí en nuestro canal hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima Gracias por ver el video.